Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La idea de que la mediana edad es una época de crisis es relativamente nueva, pero hay motivos para creer que es correcta. Era 1965 y Elliot Hackes, un influyente científico social y psicoanalista, había notado una tendencia interesante. Mientras estudiaba la vida de personajes famosos y conversaba con sus pacientes, Hackes descubrió que la mediana edad a menudo resultaba ser un período transformador en sus vidas. Tomemos al gran poeta italiano Dante, por ejemplo. Para usar su propia metáfora, Dante se encontró perdido en un bosque oscuro a los 35 años, justo antes de empezar a escribir La Divina Comedia. Miguel Ángel, por nombrar a otro genio italiano, en realidad no pintó casi nada entre los 40 y los 55 años. Impresionado por la importancia de la mediana edad tanto para los grandes artistas como para la gente común, Hackes escribió un ensayo innovador que acuñó un término intrigante. El título del ensayo era La muerte, y la crisis de la mediana edad y, con su publicación, el término crisis de la mediana edad de repente comenzó a difundirse. El mensaje clave aquí es, la idea de la mediana edad como época de crisis es relativamente nueva, pero hay razones para creer que es correcta. A estas alturas, la mayoría de nosotros conocemos las características de una crisis de la mediana edad. Y aunque no todo el mundo termina comprándose una motocicleta, cambiando de profesión o divorciándose, a muchas personas les sorprende una nueva sensación de insatisfacción alrededor de los 40 años. ¿Por qué? Bueno, cuando llegamos a la mediana edad, a menudo tenemos que reconocer algunas verdades difíciles. Por primera vez en nuestras vidas, es posible que tengamos que admitir que muchos de nuestros sueños de infancia y adolescencia nunca se harán realidad. En cambio, tenemos que conformarnos con nuestras vidas tal como son en realidad. Y para muchos de nosotros, esto significa aprender que la decepción y el aburrimiento suelen ser bastante difíciles de evitar. Pero, más allá de estas leves decepciones se vislumbra algo más serio, es a esta edad cuando muchas personas se dan cuenta por primera vez de su propia mortalidad. Incluso cuando somos jóvenes, sabemos que la muerte es inevitable, por supuesto. Pero la mediana edad, con sus dolores de espalda, arrugas y problemas de salud, puede hacer que nuestra sensación de mortalidad parezca mucho más concreta y urgente. Y no es sólo un presentimiento de que la mediana edad puede hacernos sentir insatisfechos, sino que hay un sólido conjunto de trabajos académicos que, de hecho, confirma esta observación. En 2008, dos economistas llamados David Blankflower y Andrew Oswald realizaron un estudio sobre el bienestar a lo largo de toda la vida, descubrieron que nuestros niveles de felicidad tienden a formar un AUU a lo largo de nuestras vidas. Es decir, empezamos bastante felices, nos sentimos un poco insatisfechos en la mediana edad, y luego comenzamos a animarnos nuevamente en la vejez. Afortunadamente. Este proceso no es inevitable, y hay una serie de ideas filosóficas que pueden hacer que la mediana edad sea más fácil de soportar. Si apuntas directamente a la felicidad, siempre te la perderás. Puede parecer extraño mencionar a una chica de 20 años en una discusión sobre la mediana edad. Después de todo, la mayoría de las personas sufren la depresión en forma de U alrededor de los 40 años. Pero los primeros años de vida de John Stuart Mill, el famoso filósofo británico del siglo XIX, arrojan luz sobre los problemas que nos aquejan en la mediana edad. Mill era precoz en la mayoría de las cosas, comenzó a aprender griego antiguo a los tres años, y a los siete ya estaba leyendo Platón en el original. Con eso en mente, no parece sorprendente que haya tenido su crisis unas décadas antes. Entonces, ¿qué podemos aprender de la crisis emocional que Mill experimentó de joven? El mensaje clave aquí es, si apuntas directamente a la felicidad, siempre te la perderás. Una de las cosas que Mill descubrió fue que su enfoque obsesivo en su propia felicidad lo había hecho sentir miserable. Suena irónico, ¿verdad? Tal vez. Pero es una sabiduría que vale la pena tener en cuenta. Con el tiempo, Mill se dio cuenta de que las personas que son felices siempre tienen la mente fija en algún objeto que no sea su propia felicidad. Apuntando así a otra cosa, escribió, encuentran la felicidad por el camino. Ahora bien, esto no significa que tengas que convertirte en una especie de santo, preocupándote sólo por la felicidad y el bienestar de otras personas. La otra cosa a la que aspiras puede ser cualquier tipo de pasatiempo, interés o actividad, como ver béisbol, cocinar o coleccionar estampillas. Lo único que importa es que te interese. Un día, Mill se dio cuenta por segunda vez mientras leía la poesía del poeta romántico William Wordsworth. Sorprendido por la belleza de sus poemas, comenzó a darse cuenta de que durante demasiado tiempo había estado ciego ante muchos de los placeres de la vida. A Mill le apasionaba la reforma social, quería cambiar el mundo. Sin embargo, su enfoque en solucionar problemas y mejorar la sociedad hizo que descuidara otros aspectos de su vida. En particular, olvidó que muchos de los placeres de la vida no tienen nada que ver con la resolución de problemas. Todos podemos caer en esta trampa, pensando que todo lo bueno en la vida es mejorable o, en otras palabras, imaginando que la mejora lo es todo. Para superar esta ceguera, debemos aprender a valorar los aspectos de la vida que no implican problemas ni soluciones. Para ti, eso podría significar leer. Para tu amigo, podría significar navegar. Lo que importa es dedicar tiempo a las pasiones que implican algo más que abordar las desgracias de la vida. La sensación de perderse algo es inevitable en un mundo lleno de valores divergentes. Cuando llegamos a la mediana edad, a menudo queda dolorosamente claro que muchos de nuestros sueños anteriores nunca se harán realidad. ¿Esa novela que querías escribir? Puede que nunca llegues a hacerlo. ¿Y esas fantasías sobre vivir en el sur de Francia? Cada vez más improbable. Para muchas personas, esta puede ser una píldora amarga de tragar. Pero incluso si estamos contentos con nuestras vidas en general, es natural mirar hacia atrás con nostalgia, y cuestionar las decisiones que nos pusieron en el rumbo actual. El mensaje clave aquí es, la sensación de perderse algo es inevitable en un mundo lleno de valores divergentes. Entonces, ¿cómo puede la filosofía ayudarnos a aceptar las decisiones que hemos tomado, y a aliviar la sensación de que nos estamos perdiendo vidas paralelas? Bueno, aunque nunca puede detener por completo el anhelo de vidas no vividas y caminos no recorridos, puede ayudar a disminuir parte de la angustia. Piénsalo de esta manera, dado que no puedes hacer todo en una sola vida, naturalmente te ves obligado a tomar decisiones difíciles en ciertos momentos. ¿Deberías convertirte en pianista o abogado? ¿Un carpintero o un padre que se queda en casa? ¿Deberías ir a una cita con un nuevo amigo o volver a conectarte con un ex? Todas estas son decisiones difíciles. La cosa es que cada una de estas decisiones implica una compensación. Después de todo, no puedes dedicarte por completo a ser pianista si estás intentando estudiar derecho al mismo tiempo. Y aunque al final sientas que elegiste sabiamente, es natural que te preguntes por las opciones que no elegiste. Esto se debe a que el mundo contiene muchas cosas que vale la pena valorar, y tantos caminos que vale la pena seguir. Además, estas cosas suelen ser inconmensurables. Esa es otra forma de decir que las cosas entre las que elegimos a menudo no son del mismo tipo, lo que dificulta la elección. Si bien podrías renunciar a 20 dólares para obtener 50 dólares, la elección entre trabajar y ser padre a tiempo completo no está tan clara. El dinero es conmensurable, entonces, pero las decisiones de la vida no lo son. Sin embargo, esta idea no tiene por qué ser una fuente de tristeza. Míralo así, si quisiéramos evitar la sensación de perdernos algo, tendríamos que privar al mundo de gran parte de su riqueza. Preguntarse por las vidas no vividas es simplemente una consecuencia de vivir en un mundo en el que todo parece deseable y valioso. Hay buenas razones para no lamentar las llamadas decisiones equivocadas. A veces tenemos remordimientos que son más importantes que cualquier melancolía por vidas no vividas. A veces hay decisiones que sinceramente desearíamos no haber tomado, y eventos desafortunados que desearíamos haber evitado. Es más difícil silenciar estos remordimientos pensando en la riqueza y la variedad de la vida. ¿Pero eso significa que estamos atrapados con ellos? ¿Hay algo que la filosofía pueda hacer para reconciliarnos con nuestros errores y nuestra mala suerte? Como veremos, la hay. Cuando pensamos en nuestras acciones y nuestros remordimientos de una manera lógica y filosófica, hay muchas buenas razones para no querer deshacer el pasado. El mensaje clave aquí es, hay buenas razones para no lamentar las llamadas decisiones equivocadas. Si eres padre, hay una razón obvia por la que no deberías querer alterar partes de tu pasado, a saber, tu hijo. Después de todo, su existencia depende completamente. De todas las decisiones que tomaste antes de su nacimiento. Si hubieras actuado de otra manera, nunca habrías tenido el hijo que tienes ahora. Supongamos que eligió la carrera equivocada, por ejemplo, si esa decisión la llevara a conocer a su esposo actual y, en última instancia, a concebir a su hijo, ¿realmente querría deshacerlo? Probablemente no. Otra razón para no arrepentirse de las decisiones pasadas es que hay un elemento de riesgo inherente a todas las decisiones. Cuando nos arrepentimos de nuestras elecciones, a menudo imaginamos que la otra opción habría llevado a algún tipo de idílico escenario en el mejor de los casos. Pero cuando hacemos esto, nos olvidamos de imaginar los muchos resultados insatisfactorios que podrían haber surgido en su lugar. Digamos, por ejemplo, que se arrepiente de no haber sido abogado, probablemente se esté imaginando que está de pie frente a un tribunal, apelando elocuentemente para que se haga justicia en nombre de un acusado inocente. Lo Recordar riesgos como estos, que son un factor en cada decisión que tomas, puede ayudarte a dejar de idealizar las opciones que dejaste pasar por alto. La filosofía puede ayudarnos a afrontar la muerte. Una de las dificultades de la mediana edad es que a menudo nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad por primera vez. A medida que avanzamos en la mediana edad, nos damos cuenta gradualmente de que nuestra salud ya no es lo que solía ser. Los seres queridos se enferman. Los amigos sufren lesiones. La muerte, que antes parecía tan lejana, de repente parece haberse acercado unos pasos más. Afortunadamente, los filósofos nos han estado enseñando cómo lidiar con la muerte durante milenios. Cuando el ensayista francés del siglo XVI Montaigne escribió, «Filosofar es aprender a morir», se hacía eco de un sentimiento tan antiguo como la propia filosofía. El mensaje clave aquí es, la filosofía puede ayudarnos a lidiar con la muerte. El poeta romano Lucrecio puso su fe en la filosofía epicúrea, que recomendaba tratar la muerte con indiferencia. «¿Por qué?», preguntó Lucrecio, «debemos temer a la muerte. ¿En qué se diferencia? ¿Estar muerto del tiempo que pasamos sin nacer, antes de entrar en el mundo? Desde esta perspectiva, preguntó, ¿no es la muerte más tranquila que el sueño más profundo? Los filósofos han denominado a esta línea de pensamiento el argumento de la simetría porque trata el no nacido, y el estar muerto como imágenes reflejadas el uno del otro. Pero, reconfortante o no, no está exenta de críticas. ¿Prefieres recordar que una vez te atropelló un coche o estar seguro de que mañana te atropellaría un coche? Teniendo en cuenta que tenemos un sesgo existencial hacia nuestro bienestar futuro, es una elección obvia, preferirías que te hayan atropellado en el pasado. Lo mismo se aplica a la muerte. Naturalmente, nos importa más la inexistencia futura que nuestra inexistencia en eones pasados. Algunos filósofos, como el pensador británico del siglo XX Derek Parfit, sostienen que debemos resistir este sesgo hacia el futuro. En cambio, dicen, debemos adoptar una actitud de neutralidad temporal. Es decir, tratar el pasado como equivalente al futuro. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Una táctica más sencilla es pensar que el deseo de inmortalidad es comprensible pero poco serio. A todos nos gustaría tener fuerza sobrehumana, inteligencia y buena apariencia. Pero preocuparse por carecer de estas cosas sería absurdo. Lo mismo se aplica a la inmortalidad. Sería bueno no tener que morir, claro, pero, ¿por qué preocuparse cuando no poseemos esa habilidad sobrehumana más que otros superpoderes? Aprende a amar el proceso, no la meta. Un sentimiento de insatisfacción se apodera de muchos de nosotros en la mediana edad, una vez que las metas que hemos perseguido durante décadas, se han alcanzado por fin. Piensa en la última vez que conseguiste algo que realmente deseabas. Quizá fue un ascenso en el trabajo. Quizá fueron unas vacaciones lujosas. Sea lo que sea, probablemente sentiste una oleada de pura alegría cuando te diste cuenta de que estaba a tu alcance. Después de todo tu trabajo y de toda tu paciencia, por fin habías ganado. Pero una vez que esa encantadora e inicial ola de deleite se calmó, ¿qué pasó después? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente pronto te encuentres tan insatisfecho como antes. Esta idea fue fundamental para la filosofía de Arthur Schopenhauer, uno de los pesimistas más temibles del mundo. El mensaje clave aquí es, aprende a amar el proceso, no la meta. Ya sea que se trate de convertirse en socio de su bufete de abogados o casarse con el hombre de sus sueños, probablemente haya logrado algunos hitos felices a la mediana edad. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros nos preguntamos, ¿es esto? El consejo de Schopenhauer fue renunciar por completo a los deseos. Después de todo, cuando nuestros deseos no se cumplen, experimentamos una especie de sufrimiento. E incluso cuando conseguimos lo que queremos, solo estamos satisfechos muy brevemente. La mejor opción, pensó Schopenhauer, sería simplemente dejar de desear. Pero no tenemos que estar de acuerdo con él. En cambio, podemos establecer una distinción entre dos tipos de actividades. Un tipo apunta a la finalización, cosas como escribir un libro, conseguir un ascenso o casarse apuntan a ciertos estados finales. Son este tipo de actividades las que a menudo nos decepcionan e insatisfacen. Podemos llamarlos télix, de la palabra griega telos, que significa fin. El otro tipo de actividades son atélicas o sin fin. Puedes dejar de hablar con tus amigos. Por ejemplo, y puedes dejar de navegar, pero no puedes completar estas cosas como harías con tus declaraciones de impuestos. Cuando participas en actividades télicas y centradas en un objetivo, cada éxito elimina un deseo, se publica otro artículo, se cocina otra comida, se cumple otro plazo. Esta sensación de marcar casillas rutinariamente puede ser profundamente amortiguadora con el tiempo. La solución es dedicar más tiempo a las actividades satélicas, como escuchar música, pasar tiempo con amigos y familiares y realizar caminatas largas y divagantes. Aún más simple, puedes cambiar tu actitud hacia la vida cotidiana. En lugar de centrarte en el premio, presta atención al proceso en sí y, con el tiempo, es posible que te des cuenta de que lo disfrutas.